¡Hasta liberar! ¡Venga, que le un tiro todo en el carro! ¡Venga, que le un tiro todo! ¡Venga, que le un tiro todo en el carro! Así es, Diego, Jaime, Sonia, listos para entrarle. Buenas tardes, Jaime. Bueno, buenas noches, perdón, buenas tardes. Lo que pasa es que luego a veces se repite este programa también por ahí de la tardecita. Lo importante es que están aquí con nosotros. Y bueno, como se está haciendo costumbre, vamos a empezar con temas internacionales. Las dos semanas anteriores hablábamos del avance de la ultraderecha en Europa. Bueno, pues este fin de semana los anticonservadores lograron avanzar, aunque de cualquier manera hubo efectos, como la renuncia que presentó el primer ministro en Francia, que, pues por lo demás no le fue aceptada por Macron, que le dijo que lo aguantara poquito mientras se acomodaba. No sabemos si nombrará a otro ministro o lo logrará convencer de que se quede ahí, como lo vemos ahí en este tuit. Primer ministro francés presentará su renuncia tras las elecciones. Ya quisieran aquí, no, aquí hay dirigentes partidistas que pierden terriblemente y no se quedan, no solo no renuncian, sino se quieren quedar, cambian estatutos para quedarse como 12 años, Diego. Sí, a ver, hay una cuestión muy interesante en el sistema político francés de la famosa Quinta República, que es esta capacidad que tiene la Asamblea de hacer dimitir al gobierno entero y del presidente de diluir la Asamblea y volver a llamar a elecciones. Cuando pierde Macron la elección al Parlamento Europeo, muchos dijeron que se había acelerado en llamar a elecciones y yo creo que le salió muy bien la jugada. ¿Por qué le sale muy bien? Primero porque ante el avance de la derecha obliga a la izquierda a unirse, va toda la izquierda a unidad. Segundo, porque logra sacar a votar a los jóvenes y es un récord histórico en Francia con 67% de participación. Eso hace que el partido de Le Pen, el partido de... Que vea en tercer lugar. Que vea en tercer lugar, pero ninguno, ni los socialistas, ni la coalición de partidos que sostienen a Macron, obtienen la mayoría simple, por lo cual renuncia el primer ministro como un acto de decir, bueno, perdemos la elección, pero Macron dice, espérate, tenemos que formar gobierno juntos con los socialistas, no los socialistas solos. Justamente, David dice, siguiendo una tradición republicana, yo presento mi renuncia. Claro, es una cortesía en los regímenes semipresidencialistas o cuasi parlamentarios, donde hay estas dos figuras, el presidente es el que no renuncia, el presidente tiene un mandato de un determinado número de años. Por eso dicen el jefe de gobierno. Jefe de Estado. El que renuncia es el jefe de gobierno. No, pero con atribuciones de jefe de gobierno, es decir, el presidente de Francia tiene la defensa, tiene relaciones exteriores, tiene funciones sustantivas. El jefe de gobierno, que es el primer ministro, es el fusible de la política francesa y es el que presenta su renuncia por cortesía para lograr el acuerdo con los socialistas de las dos terceras partes socialistas y el Frente de la República para formar un próximo gobierno. Lo más probable es que este Gabriel Atal, que es este joven muy dinámico, muy bueno, medio de izquierda, cercano al socialismo, pueda ser ratificado a cambio de ciertas carteras, porque eso sí, tendría que cambiar el gabinete. Pero lo interesante, me parece, de la elección francesa es que ya está pidiendo esta coalición que quedó en primer lugar de socialistas, comunistas, ecologistas, ya están pidiendo participar en el gobierno. Claro, tiene que participar. Pero a mí la parte que me parece muy interesante es que en la elección europea, en la elección de primera vuelta, los franceses se expresaron por un cambio por la derecha, es decir, le avisan a Macron y a los progresistas que no están del todo contentos, pero a la hora de, digamos, ya dar los votos definitivos, vuelven a estar con los que históricamente han estado y por eso detienen a Le Pen. Así es. Sonia. Sí, hay además en el grupo de partidos y de políticos de izquierda que incluso terminan en primer lugar por encima de los de centro que hacen alianza con Macron, ofertas que tienen mucho que ver con problemas que está enfrentando Europa. El tema de las pensiones, de la reforma reciente y la oferta o la posibilidad de darle marcha atrás o por lo menos hacerle modificaciones que permitan a los franceses tener mejores expectativas de futuro con el tema de las pensiones. Está el tema de la migración que también en un país en donde hay tanta participación o hay tanta mezcla racial. Es importante también el tema migratorio y esto hace, por supuesto, que hay una reacción en las elecciones y que la izquierda logre avanzar teniendo la mayor cantidad de espacios en el Parlamento y que con esto se obligue justamente a que en la integración del próximo gobierno haya una decisión parlamentaria y no solamente una decisión desde la presidencia. Bueno, se presentó la renuncia del primer ministro. Macron le pide que se espere y bueno, lo que vendrán de ahora en adelante son las negociaciones no solamente a las carteras sino de estos temas de agenda que se volvieron indispensables para los franceses que salieron a votar. Así es. Y en su renuncia también habla de cómo se tomaron buenas decisiones para detener sobre todo el paso de los extremos, sobre todo el de ultraderecha en Francia. Eso lo presenta ahí como en su argumentación, en su posicionamiento de la renuncia. Y también la ultraderecha lo que dice es pues será el sereno pero el que más avanzó fuimos nosotros. Es cierto que de 85 que empieza el movimiento lepenista con el papá del actual líder de Marie-Jean Le Pen ahora han ido avanzando, avanzando, avanzando y antes en Francia se fintaba con la izquierda y se noqueaba con la derecha ahora se finta con la izquierda y se noqueaba con la izquierda porque el que ganó es el gran ganador de esta elección y se convierte en el más probable candidato de los socialistas a la próxima elección de presidente. Así es, interesantísimo lo que pasó en Francia como también lo que pasó en Inglaterra. Veamos este tweet que aparecerá a continuación ahí en su pantalla. ahora sí va a ser el correcto es dice el Reino Unido que Sturmer se acerca a la Unión Europea. El nuevo primer ministro del Reino Unido inició un acercamiento con la Unión Europea pocos días después de su victoria en las elecciones allá en Inglaterra donde después de 15 años de dominio y los conservadores pierden ante los laboristas. David. Así es, esta elección a diferencia de las otras sí se veía venir un triunfo del laborismo pero no con esta contundencia. Creo que la sorpresa fue que arrasaron y que a pesar de los últimos cambios desde Brexit desde Boris Johnson ha habido muchos cambios en el conservadurismo hubo varios primeros ministros uno peor que el otro y era muy claro que iban a ganar los laboristas pero no con este margen que sí les da muchísima fuerza para digamos replantear muchas cosas de fondo y como ellos mismos lo están anunciando una refundación del Reino Unido y es interesante porque Keir Starman no es el líder histórico del laborismo los más radicales o los más de izquierda se quedaron rezagados en el camino como el anterior dirigente ahorita se me escapa su nombre y él es más bien un neolaborista más en la línea de Tony Blair un reformista más de centro izquierda que de izquierda Corbyn el anterior que durante mucho tiempo picó piedra y no le tocó porque estuvo en la banca pues tres lustros entonces es interesante que dos movimientos de izquierda centro centro izquierda hayan digamos recolocado a Europa frente a las amenazas de la ultraderecha y otra vez el voto y la participación de los jóvenes marca la diferencia que los jóvenes habían quedado en su casa nada más poniendo críticas a los del Brexit pero sin participar e ir a votar sí y además le propinan la peor derrota del partido conservador desde 1837 o sea nunca habían estado con tan pocos representantes antes eran sólo los conservadores y los liberales los wings los democráticos que por cierto recuperaron terreno volvieron a existir o este otra entonces se está reconfigurando se acerca otra vez a Europa yo creo que sobre todo para los jóvenes el efecto Brexit fue muy negativo y están demandando volverse a acercar a Europa hay que ver en qué términos lo van a hacer si regresan a la Unión Europea si la Unión Europea aceptaría que regresara el Reino Unido con moneda propia eran el único miembro de la Comunidad Económica Europea que tenía moneda propia y que pedía pasaporte para entrar es la primera señal que manda el ganador del domingo exactamente quizá no para una reincorporación del Reino Unido pero si un acercamiento en muchas de las agendas sobre todo la comercial que es la primera de la que se empieza a hablar el restablecimiento de la relación con la Unión Europea con algunos de los países empezar a ver de manera conjunta otra vez el tema migratorio que es quizá uno de los más importantes en la agenda en este momento en Europa y bueno otros más que tienen que ver con situaciones de infraestructura con temas de seguridad etcétera entonces sí seguramente significará un cambio importante también en el comportamiento del Reino Unido frente al resto de las naciones así es bueno pues vamos a ver en qué termina este asunto allá en Inglaterra y en este despertar cómo cambia la situación en Europa donde venía avanzando de manera casi sin oposición la ultraderecha David bueno sí es interesante porque al final pues España Francia Inglaterra Alemania están gobernados por partidos de la socialdemocracia de alguna manera y en realidad son Italia Hungría Holanda los que están digamos gobernados por la Austria por la derecha o la ultraderecha en el caso húngaro pero en realidad pues están confinados a países quizá menos significativos claro la amenaza es muy importante por estas agendas muy estrictas muy duras que finalmente también son digamos asumidas por algunos en primeras vueltas o en ciertos mensajes o símbolos como de aviso a los gobiernos pero al final pues gobiernan los que tradicionalmente han gobernado en general y se vio en Francia la importancia de las segundas vueltas ¿no? sí a ver yo creo que la segunda vuelta es uno de los elementos de gobernabilidad más importante de las democracias modernas en México se ha negado sistemáticamente a esta idea de la segunda vuelta pero es lo que le da fuerza a un gobierno el gobierno que llega llega ya con los acuerdos hechos no llega a ser acuerdos eso me parece que le da mucha certeza a la gobernabilidad de un país y con una mayoría de mitad más algo construida previamente ¿no? claro así es esa es una de las lecciones por ejemplo de lo que sucedió en Francia tenemos que hacer una pausa es breve quédese con nosotros aquí en con todo respeto Mario Delgado Carrillo actualmente es el dirigente nacional de Morena y el jueves fue presentado como el próximo secretario de educación pública CEP durante el sexenio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que comenzará el próximo 1 de octubre además presentó a Rosa Isela Rodríguez como próxima secretaria de gobernación la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha ido en tandas los jueves entregando a los nombres de quienes van a conformar su gabinete sin duda estos dos que se acaban de mencionar pues son de los más polémicos en el caso de Mario Delgado por tratarse justamente de la secretaría de educación un hombre más dedicado a la política en los últimos años y en el caso de Rosa Isela pues se le cuestionan los resultados que ha habido en materia de seguridad Diego sí a ver de repente hay con mucho azote de que un político de educación la verdad es que la mayoría de los que hemos tenido en educación han sido políticos el gran problema de la agenda educativa en este país son los sindicatos es político y la verdad es que salvo casos muy contados como bueno Torres Bodet Vasconcelos Agustín Yañez podemos decir todavía Reyes Heroles lo demás pues hemos tenido a Chuaife hemos tenido Aurelio Nuño hemos tenido a Vázquez Mota lo que quiero decir es no desentona no es que sea así el político que desentona completamente ¿qué tiene que ser Mario en educación? también yo creo que no demasiado es decir me parece que lo que hace Claudia es entregar una cartera importante y lo que sí es importante es cómo se ve la mano del presidente en las carteras de avos clave de la estructura de gobierno no solo deja la secretaria de gobernación que siempre dijo que era la candidata de López Obrador no la de Claudia Sheinbaum también la secretaria del bienestar que es la que maneja los famosos servidores de la nación que son esta estructura Ciervos Ciervos de la nación que es esta estructura dentro de no pero así le dicen Ciervos pero no son servidores y bueno y luego el nombramiento de García Harford yo creo que él mismo había dicho que no tenía ningún sentido ser secretario de seguridad en un país donde la policía la maneja el ejército y lo único que logra rescatar es la inteligencia se lleva al CNI a la secretaria de seguridad y se la quita la gobernación entonces me parece que ahí hay un jaloneo muy interesante y también muy terrible como la mano del presidente está metidísima en la estructura de gobierno en ese sentido yo creo que el que Harfuch apareciera en esta tercera tanda es lo que le da una poca dosis de independencia a Sheinbaum hay que recordar como Harfuch era el candidato de Sheinbaum para ser el candidato a la jefatura de la Ciudad de México ganaba en todas las encuestas le llevaba una gran ventaja Clara Brugada y luego ahí en Morena se inventan el tema de género para sacarlo de la carrera que lo ponía pues automáticamente como un aspirante presidencial desde el inicio el hecho de que aparezca ahí pese a que es una incógnita el margen de operación que va a tener o yo no sé si el ser descendiente de generales él fue nieto de Marcelino García Barragán y siempre la descendencia de los militares les da cierto margen de manejo no sé si eso le va a alcanzar para entenderse con el próximo secretario de la defensa con el secretario de la marina para tratar de influir en la definición de una política de seguridad pública tratar de hacer algo que no es lo mismo no es lo mismo hacer políticas de seguridad para la ciudad de México donde tienen el mayor número de policías un sistema de videovigilancia que sí funciona hacerlo en el territorio nacional lleno de lunares controlados por el crimen organizado pero en esta tanda a mí es lo que me llamó la atención a mí en esta tercera tanda ciertamente tampoco me parece que Mario Delgado desentone del todo me parece que más bien la cartera de la educación pública pues requiere un perfil eminentemente político porque es básicamente un tema de negociación no sólo con los sindicatos sino con pues distintos gobernadores y distintos actores que tienen que ver con el sistema educativo mexicano ahora bien yo en lo que sí creo es que dentro de los perfiles políticos hay algunos que tienen una parte más técnica o alguna noción más educativa que otros pongo el ejemplo de Cedillo de Aurelio Nuño de Alzate Cedillo era un tecnócrata por eso es que yo creo que él fue un buen secretario de educación planteó un proyecto educativo igual que Aurelio nos guste o no y estuvo en buenas escuelas públicas públicas me parece que los demás no y no sé cuál sea el proyecto de Mario Delgado para educación pero ciertamente pues es una salida que le dan también de Morena creo que ahí va a haber varios enroques y entonces el conjunto de directivos de Morena de integrantes del gabinete y de algunas otras posiciones en autónomos o descentralizados van a ser mitad y mitad es decir a como vamos faltan Marina Defensa Cultura Turismo Trabajo y Turismo que esos tres se nombran el jueves y Marina y Defensa hasta septiembre pero al final en el balance creo que van a ser la mitad de Claudia Sheinbaum y la mitad de López Obrador eso pues a mí me parece que no sólo le da un sentido de continuidad sino un sentido de imposición de control claro pero yo no sé si tanto imposición porque a mí lo que me parece es que han llevado una relación muy terza más bien creo que lo que hay son jaloneos al interior de Morena por la división de grupos más que entre Claudia y el presidente y creo que el nombramiento de Mario Delgado obedece más a esos jaloneos en Morena más que a cualquier otro factor y sobre las imposiciones del presidente o los nombramientos más relacionados con el presidente también creo que tiene que ver con esas agendas o esos temas en los que sí hay interés muy particular de dar seguimiento y en cuanto a Omar García Harfuch yo sí creo que lo que le están apostando o lo que estarían buscando es establecer políticas de esto que se perdió en la policía con el tema de la estrategia preventiva de la estrategia de seguridad y seguir dejando ya la parte operativa en la militarización a la que metieron al país que yo coincido contigo Jaime funciona en la Ciudad de México pero con la pérdida de territorio que hay en el país me parece muy complejo meterte a un proyecto como ese una cosa que me llamó muchísimo la atención es que el único de los cuatro secretarios nombrados del jueves pasado que no le agradeció el observador fue García Harfuch los otros tres se desvivieron en halagos al presidente de una u otra manera la secretaria de Gobernación la secretaria de Bienestar y el secretario de Educación los nombrados agradecieron al presidente Harfuch ni lo mencionó y sí y también ahora sí que la sonrisa era pintada no se veía que así como era el único que no estaba eufórico por el nombramiento no estaba contento por el nombramiento nunca sonría se veía sí, claro es bastante empático sí, es bastante empático así como ahora ¿qué puede hacer un secretario de seguridad sin la policía? ¿no? realmente una opción es que se dedique a reconstruir las policías estatales que parece que se puede hacer una de sus de sus chambas ¿no? dedicarse a eso y la otra estar ahí para el 28 para ver si no hay otro cambio en la constitución y en el 28 otra vez la policía regresa al ejército ese es el plan B el plan C para Harfuch es que sea también uno de los candidatos a la fiscalía cuando salga Gertz Manero hay dos tiradores en la fiscalía que son Saldívar Gertz y los que se sumen la propia Isela es decir hay varios posibles Gertz no va a renunciar en una en un digo porque tiene un nombramiento de nueve años que se vence en el 28 bueno y tiene un encargo de cuidar al presidente claro pero hay un momento en que la presidenta en funciones todavía no pero quizá el próximo año necesite un fiscal en funciones pero por ley a Gertz Manero le quedan dos años dos años por eso pero está desaparecido hay pocos resultados está muy criticado ha sido muy polémico su estado de salud es delicado por cortesía es alguien que debería de presentar su renuncia anticipada para renovarlo eso no pasa y eso no pasa en este país lo regla Puente decía Gertz la renuncia la renuncia a ver hay señales por eso yo les planteaba al inicio de esta señal de independencia de Chainbaum es claro que no son hombres de confianza ni Andrés Manuel ve a Harfuch como un hombre de confianza ni Harfuch ve a AMLO así porque recordarán ustedes también después de ese terrible atentado que sufrió Harfuch en la Ciudad de México siendo secretario de Seguridad Pública no tuvo ninguna mención en la mañanera ni ese día ni nunca el presidente nunca ha tenido un gesto solidario o de aplauso creo que fue el regreso fue el regreso es como el único punto donde Claudia Chainbaum y el presidente realmente no coinciden es en Harfuch si entonces el haber apostado por él seguramente le costó un rato a a Chainbaum de diálogo con el presidente claro bueno vamos a lo que sigue vamos al resbalón con nuestro casi colaborador cucho casi casi bueno ahí está este cartón de cucho en donde pues aparece alito cavando hundido y cavando ahora la tumba del PRI ya acabó la del PRD ahora va con el exactamente este pues hay genial eh a ver me parece que si lo que está haciendo alito que hizo esta reforma para poderse reelegir hasta ocho años más como dirigente del PRI todo el mundo lo ve como una maniobra para apropiarse de una franquicia no que incluso ya hablan hasta cambiarle el nombre no entonces va a ser el nuevo verde es como una franquicia que ya es menor que MC por ejemplo no depende como lo midas por votos por escambios por votos quedó abajo de MC no no tiene más votos el PRI ligeramente y por curules creo que apenitas por un asunto pero ya está por ahí pero sigue siendo un partido que cobra millones ese es el tema ese es el tema millones de pesos del presupuesto no pero ahorita va a tener 500 millones de pesos en lo que resta el año somos el sexenio las bancadas más los recursos lo que va a manejar el sexenio y la tajada de nómina que te sigue dando el tener espacios en el congreso si por supuesto que es lo que les importa a ellos cuando perdiste que ya no tuviste otra opción pues lo que te queda es que lo que queda y sea tuyo y no tengas que repartirlo con nadie claro es que los administradores de las derrotas que son Alito en el PRI y Cortés en el PAN se aferran precisamente por el negociazazo que es ellos además van asegurados también de alguna manera porque son países son partidos perdón altamente centralizados tienen un control desde el Comité Ejecutivo Nacional de las Finanzas y las Candidaturas que por eso también pasó desapercibida una propuesta que me parece altamente regresiva que planteó Claudia Sheinbaum que es el de la anulación de la reelección para diputados federales locales y municipios que es importantísima justamente para darle contrapeso interno a los partidos políticos porque de otra manera los candidatos o los diputados o alcaldes en funciones cuando se quieren reelegir tienen que pedirle permiso y convencer al partido cuando la reelección te permita hacerlo por cuenta propia y además de que profesionalizas al legislativo una reforma difícil de entender por parte de Claudia pero ya hablaremos de eso en otro momento quién se la sembró pero la planteó pero bueno en resumen lo que está buscando Alito es eso tener quedarse con el partido por el dinero que tiene y por lo que implica en negociaciones luego en la Cámara de Diputados en nóminas públicas y otros actores y la última cosa que a mí me llama la atención es que están saliendo todos los pristas importantes o sea medio mundo de estar renunciando y criticando es impresionante que todos esos pristas históricos Sauri todos todos están renunciados en lugar de que tras la derrota hubiera salido a tratar de cohesionar salió a purgar ahora habrá que ver qué tanta resistencia oponen algunos pristas que están en contra pero se están yendo mejor más bien se están yendo hasta el Coco pero por ejemplo Aurelio Nuño le quiere topar y quiere impugnar la reforma a los estatutos habrá que ver qué tanto el tribunal interviene o no en este agandalle de Alito pero bueno ese tema lo vamos a ver más adelante así que vamos una pausa regresamos los magistrados del tribunal electoral del estado de Jalisco sesionaron el sábado de manera extraordinaria y de forma unánime resolvieron rectificar su primera resolución negar el recuento de votos que faltaban en Guadalajara ahora se concentrarán únicamente en revisar los 59 paquetes electorales que extrañamente aparecen en ceros gracias por continuar con nosotros aquí en con todo respeto y efectivamente como se esperaba en el tribunal local a donde la sala regional les regresó el fallo después de corregirles la plana pues no les quedó otra más que aceptar lo que les dijo el tribunal regional y decir ah bueno si nos equivocamos que no se haga el recuento voto por voto y casilla por casilla sino nada más aquellos que están en ceros y bueno pues ahí quedó seguramente el caso va a seguir en litigio llegará hasta la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación sonia si ahí creo que se le complica el tema al instituto electoral y de participación ciudadana porque en una entrevista que tuvo con con jonathan lomelí la presidenta paula ramírez le dijo que estos estas casillas que están en ceros que el material electoral estaba resguardado y cuando se lo requiere el tribunal como parte del proceso la respuesta del instituto electoral es que no existe ese material electoral que no lo tienen disponible entonces me parece que va a ser más complicado la revisión de esas 59 paquetes electorales que al parecer no los votos no están en ninguna parte ella siempre había dicho que estaban a disposición así es pero en la respuesta formal que le da al tribunal le dice que ese material no existe que no lo tienen ellos de hecho el tribunal ordena una diligencia conjunta interinstitucional para ir justamente a verificar donde están boletas actas y paquetes el local no la sala regional le indica y el tribunal local le notifica al instituto le requiere esa esa comisión creo que efectivamente hay temas que deben de aclararse pero una vez más creo que el tema estadísticamente es insignificativo es decir esas 59 casillas en ceros así estuvieran todas el 100% con un partido o con otro no cambia absolutamente nada ahora bien yo lo que creo es que la presión sobre la sala regional porque todavía no vas a superior todavía falta que desahoguen el recurso de José María Martínez donde pide la anulación en la regional si en la regional se conforman por el tema del recuento y por el tema de la anulación entonces pueden ir a última instancia ahora el hecho de que no se haya recontado como lo intentó hacer el tribunal estatal mete mucha presión porque la forma en que van a resolver la impugnación de Chema es o se anula o no se anula pero ya no se recuenta nada es decir dobló la apuesta y tendrán que echar mano de montón de para mi gusto minucias anécdotas o generalizaciones o tercibir la desaparición de 59 paquetes te parece una minucia me parece que en términos estadísticos del impacto en elección no es significativo no me refiero al número de votos me refiero a la desaparición en Guadalajara o sea no estamos hablando de Mesquití o de Gilotlán de los Dolores estamos hablando de Guadalajara o sea no puede ser que digan no llegaron los paquetes pero no se puede anular el punto es vamos a la gravedad de en Guadalajara en la cápita el 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 en el el en el porque ahí donde se hizo el desmadre de la elección ya habrían sido remitidos tendrías que abrir muchos paquetes para ver si no están en otro paquete es decir que se los hayan robado o extraviado fuera no están traspapelados pero no vas a anular una elección por 59 casillas luego lo segundo es me parece que si Chávez Martínez sabe que en el recuento no gana no claro entonces por eso por eso lo que quiere decir no dobla la apuesta su apuesta es la anulación porque de otra manera no gana es decir si hay recuento o si abren los 59 paquetes y los encuentran cualquiera de sus opciones él sabe que el resultado va a ser exactamente el mismo si no es que un poco peor entonces la pregunta es si hay elementos para anular la elección es decir si la elección es una elección que no es lo suficientemente confiable que yo creo que ahí hay que y los tribunales han fallado de todo o sea si anular la elección de Tlaquepaque por la intervención del cardenal puede al final la sala superior fallar que se pueda hacer la elección la otra cosa divertida en este país es que ninguna elección repetida ha ganado alguien distinto en todas ha ganado el mismo y por un poco más de margen pero bueno eso ya se verá cuando sucede además Diego yo también creo que modificar el resultado es muy complicado y tampoco me parece que eso haya ocurrido lo que sí creo es que enturbió mucho los errores muy graves que se cometieron y además la forma de actuar en algún momento de la autoridad electoral enturbió lo que y le está dando elementos a alargar la impugnación yo creo que el origen es el desmadre que hay en la forma de organización de la elección conjunta y eso como ciudadano lo que tenemos que hacer es atacar ese desmadre no puedo volver a ir a una elección con ese sistema de 42 opciones de boleta curiosa es que la falla técnica en la capacitación de los funcionarios de casilla y en el llenado de las actas y demás su origen tiene que ver con los CAE los capacitadores electorales asistentes del INE porque esa es una responsabilidad exclusiva del INE y nadie ha volteado a decir oigan qué pasó con la delegación del INE qué pasó con los recortes con los que su elección claro pero es que era más sencilla ese es el problema más sencilla y primero salvo la soya y luego la otra primero sacaron la federal la presidencia primero cuenta lo federal primero entrega lo federal y ahí creo que dejan sin atribuciones a los institutos electorales o soples o ya los desaparecen pero yo vuelvo a decir lo mismo que he estado insistiendo una cosa es aclarar la elección transparentarla recontar encontrar esos paquetes y otra cosa muy distinta es acusar fraude robo de boletas eso es lo irresponsable esa es la deslealtad democrática de muchos actores perdedores que no reconocen que sí reconocen que ganaron los distritos pero no reconocen que perdieron la elección municipal no más bien lo toman como insumo para su narrativa de cómo puedo ganar todo y perder la gubernatura además yo creo que también algo que fue determinante es que no hubiera habido cómputo en tiempo real creo que eso habría resuelto muchas dudas con respecto no estaban las actas pues se quedaron los funcionarios hasta la madrugada tratando de sumar ese galimatías y por supuesto no llegaron las actas el prep entró en funcionamiento y está un notario García Rubalcaba que dio fe de que funcionó a las 8 de la noche pero si no tienes como alimentarlo pues no aparece nada ¿de dónde charcos? claro mala comunicación vacíos informativos mala conducción política cosas erráticas muchísimas y habrá que ser muy críticos con la autoridad pero no hubo una omisión un ocultamiento una opacidad ese es el tema con la diferencia que yo hago entre quien dice no a mí nomás dime bien cómo perdí y te la reconozco a quien dice yo no acepto que perdí hubo fraude y prefiero que la anulen yo coincido contigo pero les das insumos para que sigan con esa narrativa pero si eres responsable y leal democráticamente no te vas por esa narrativa esa narrativa es desleal irresponsable y tramposa ese es mi punto así es y eterno todos los partidos lo han llegado a lo delicado de señalar fraude es señalar algo que me parece mucho más grave que es la complicidad de la autoridad electoral para hacer ese fraude entonces yo creo que eso pues se tiene que desestimar con elementos no tiene que probar con elementos a ver el que tiene que probar es el partido es que son muy responsables de los partidos y les damos chance ellos son los que hacen las leyes ellos son los que este galimatías viene de las leyes que hicieron Morena MC PAMPRI y PRD en juntitos y luego ponen los ciudadanos en un predicamento verdaderamente horrible y ahora resulta que ellos son los que alegan fraude es lo que me parece que es sumamente irresponsable y además señalan esas cosas como que ese contubernio sin ninguna prueba simplemente porque les cae mal la autoridad porque no les hace el cabildeo la grilla o el tratamiento que quieren y entonces les parece que hay contubernio a partir de ningún elemento o sea si es una irresponsabilidad muy bien pues vamos a ver en qué terminan y cuáles son los fallos de los tribunales electorales donde está esta última fase del proceso electoral local aquí en Jalisco mientras tanto nos vamos a la gustada sección de Póngale el Nombre Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual usted Póngale el Nombre pues ahí está limpiando el ambiente limpiando el ambiente no verificación de cartera verificación de cartera está bueno héroes cívicos el que firmó eso bueno ahí está el compromiso de que la verificación no es obligatoria mira lo que pasa si es voluntario es voluntario es voluntario exactamente ya no tienes que ir a pagar a la Secretaría de Hacienda va a ser cobro en directo no te metas a internet ni nada es lo que tú quieras darle sin intermediarios lo que sea es tu voluntad bueno seguramente usted ya lo vio porque esto pues inundó las redes un ciudadano desde la ventana de su casa ve que llega esta patrulla del escuadrón que multa a los automovilistas que no han cumplido con el con la verificación vehicular y bueno pues esta gente de la policía vial piensa que por estar allá en las orillas de la ciudad pues nadie se iba a dar cuenta y hoy es la más ventaneada vamos a ver que pasa empezaron en la investigación pero la separaron de su cargo pero habrían apenas la investigación la separan del patrullaje pero dicen que luego tienen tareas administrativas y nunca se sabe si quieres contar el billete que van recibiendo y nunca se sabe que pasa el ejemplo este agente vial que también siempre se hacía acompañar de grúas para extorsionar a los automovilistas se le grabó en una noticia en televisión arriba de la grúa en la que habían extorsionado al automovilista y ahí está el agente vial sin sancionarse sin sin nada con una impunidad total la complicidad va hasta arriba por eso ahí 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 le deja ¿a poco crees que todo es para él para ella? bueno pues aquí está un segundo caso vamos a ver qué pasa mientras tanto hacemos una pausa regresamos tal y como lo había anticipado el dirigente nacional del partido revolucionario institucional PRI Alejandro Moreno consolidó la reforma que le permite reelegirse en el cargo por un periodo más lo que le permitiría refrendar dos veces en él bueno ya lo platicábamos un poco este logro tejió muy bien la integración de los órganos internos del partido Alito creo que fue muy listo en esta parte no solamente en la asamblea nacional sino incluso antes en los estados en la forma en que se integran y se nombran a los representantes que irían justamente a esta reunión donde se avalaría la modificación a los estatutos de manera tal que todo le salió planchadito y sin ningún problema entonces pues ya está la reforma al estatuto y lo que parece será una desbandada importante de PRIistas sobre todo de PRIistas que tienen mucho tiempo lejos de tratar de recuperar la cohesión al interior del partido lo que terminó es pues de alguna manera como decía el cartón de Cucho de Cabana David así es cuando todos los PRIistas que históricamente eran opositores o rivales se te juntan es porque existe una daga mayor y efectivamente la asamblea fue la culminación de una apropiación de una captura del partido en realidad comenzó años atrás cuando delegado por delegado en los seccionales del PRI tiene una estructura muy añeja muy compleja fue haciéndose de todos los cuadros del partido en los momentos clave como por ejemplo cuando se nombraba un candidato a una municipalidad a un congreso ahí le decía vas tú pero te encargo que el delegado o los delegados de esta seccional sean fulano perengano y sotano que son de mi equipo y así a través de toda la república de suerte que cuando llegó lo hizo por unanimidad no hubo disidencia no hubo ninguna discusión fue una planadora brutal y todos los que levantaron la voz Paredes Sauri Aurelio Enrique Ochoa todos ellos en realidad ni siquiera estuvieron invitados no eran parte de esa asamblea estaban ya afuera y lo que decíamos hace un momento es que lo más probable es que los tribunales ratifiquen eso porque lo hizo bien es decir lo hizo por estatutos de forma legal y no hay manera más que de esperar a que el PRI se aparezca Lo que es muy divertido es que el partido que nació para administrar el poder después de la revolución ahora sea el gran administrador de la derrota es decir es un partido que lo que está haciendo es administrar muy bien una derrota es muy probable como decíamos que termine esto en un cambio de nombre que ya no tiene ya ningún sentido el partido revolucionario institucional la revolución ya está superada en el discurso obradorista ya no hay una visión revolucionaria en el PRI entonces va a tener que ser otra cosa y va a ser un partido pequeño una buena franquicia le quedan dos gobernaturas tiene todavía Coahuila y Durango que son suyas además los gobernadores son de él son de la estructura directa de Alito algunas ciudades que lograron ganar con con la coalición y bueno a ver lo que va a pasar también hay que verlo es que si había alguna esperanza de que hubiera algo de oposición ya se acabó si la oposición tiene que recomponerse completamente no hablamos pero el mismo sábado también este fin de semana hubo la famosa asamblea de la marea rosa que ya quedó la marea pues como que quedó una pequeña corrientita pero también llamando a construir un nuevo partido va a cambiar el escenario político del país claro no hay este estímulo que hubo para mantener la alianza como lo hubo en las elecciones intermedias donde lograron desactivar la planadora morenista y de los aliados ahora la alianza llega derrotada con una planadora revitalizada entonces pues yo creo que a eso responde este gandalle de Alejandro Moreno que yo como les empezaba plantear en el bloque anterior habrá que ver hasta donde los opositores del PRI los poquitos que quedan y que no renunciaron yo escuchaba ayer a Aurelio Nuño con un activismo más o menos importante en distintos medios Alito sale y también lo acaba adjetivazos que donde estaba Aurelio Nuño y que se había dado la fuga cuando perdieron la elección en el 2018 pero bueno vamos a ver cómo argumentan ante los tribunales electorales la violación a los derechos políticos de los militantes priistas por haber hecho este albaso y modificado la estructura de un partido creo que si eso desde los tribunales se puede combatir creo que también sería benéfico para la vida pública y para el tema de los partidos políticos que siguen siendo pues institutos de interés público porque viven los partidos políticos del dinero de los contribuyentes entonces pues si estaría bien como que se les ponga un alto y que no traten a los partidos políticos como si fueran de su propiedad así es bueno pero vamos ahora a temas locales porque ahorita tenemos en Jalisco un gobernador suplente porque el gobernador Enrique Alfaro pidió licencia para separarse del cargo por 15 días por tercera vez en dos meses y a una semana de haber regresado de vacaciones el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro anunció que tomará 15 días de licencia para pensar su proyecto personal y profesional una vez que ha decidido retirarse de la política desde hoy el gobernador interino será Enrique Ibarra Pedrosa Así es el gobernador se fue de vacaciones regresó hizo un berrinche pidió una incapacidad porque se lesionó la rodilla regresó y se va 15 días ya no quiere gobernar ya es el licenciado Alfaro por el caballero de licencia y licencia claramente ya no está cómodo hoy tuvo que regresar por la muerte de su padre el rector de la universidad de Guadalajara Enrique Alfaro Anguiano y regresó pues él sigue de licencia vino a atender el asunto familiar está en Guadalajara pero no está como gobernador sigue de licencia y no pidió más porque es lo máximo que puede pedir de tiempos 15 días de licencia si no ya requiere un permiso del Congreso ¿cómo va a ser el fin sexenio me parece que va a ser así a trompicones? Sí yo quisiera bueno mandarle una condolencia al gobernador Alfaro y yo creo que efectivamente lo que resta del sexenio va a ser un tiempo en el que va a estar preocupado por la sucesión viendo qué onda con la entrega la recepción pero sobre todo pensando en su futuro político o en su futuro personal o profesional yo creo que se va a ir a España un año hacer un creo que algún curso de dirección de fútbol a cuidarse de cualquier tipo de represalia que pudiera haber como un exmandatario y pensar qué va a ser de cara al 27 o al 30 yo también creo que no se va a retirar de la política pero sí se va a alejar un tiempo de la política y creo que su despedida empezó desde ahora lo que me llama la atención es que no sea una despedida digamos armónica tratando de hacer las paces de desactivar los conflictos al contrario en algunos casos hasta le ha subido aunque en otros sí le ha bajado en el caso particular de la Universidad de Guadalajara creo que el hecho de que haya ido al informe del rector Villanueva donde creo que lo hizo bien en su discurso que pronunció y hasta entregó las escrituras del Paraninfo fue un gesto de reconciliación con una institución con la que había estado muy muy conflictuado pero creo que le faltan muchos frentes por cerrar está digamos consciente de que lo iba a intentar desde el verano pasado y yo creo que se va con un mal sabor de boca porque no se le ve a alguien resuelto ni contento ni satisfecho más bien alguien que le incomoda toda la situación que está atravesando bueno la argumentación que da el sábado que aprovecha para en redes sociales decir que necesita dos semanas para ordenar temas profesionales académicos y personales inicia diciendo como les avisé yo dejo me retiro de la vida política entonces tengo que pensar en que voy a hacer pero tiene mucho tiempo después de ser gobernador en la práctica lo que nos dijo así como la típica carta de amores no eres tú necesito tiempo ya le valemos madre yo creo que al gobernador le cuesta mucho trabajo entenderse sin poder y lo está viviendo es decir no vemos a Pablo Lemus por ejemplo dándole un seguimiento al cierre de gobierno como lo estamos viendo en lo federal yo no sé qué tanto va a poder incidir en lo que venga con este retiro que él dice que por supuesto que no le gusta retirarse a él le gusta seguir tomando decisiones y lo que ocurrió también en la asamblea de movimiento ciudadano es otro golpe a su ego a mí me parece que pasa más con este tema de no hallarse exactamente como decía hace ratito en un programa especial del personal que salió en Radio Universidad no se halla pues que se busque en el directorio pues así es no pero a ver yo sí creo que estos periodos tan largos que además él está hasta diciembre entonces de aquí a diciembre donde él va a hacer cada vez menos poder va a empezar a sentir el famoso síndrome del teléfono callado que ya no suena que ya no suena el teléfono que ya nadie le habla que ya no están consultando para todo que la gente va a buscar ya a Pablo Lemus para alguien como Alfaro va a ser un proceso muy complicado otra opción sería que simplemente se retire y deje que otro sea el gobierno no pasa nada lo que pasa es que lo que dice no es lo que siente es muy claro eso sí yo creo que hay bastantes disonancias ahí pero a ver yo lo que creo es que el hecho de que haya anunciado la posible ruptura con Movimiento Ciudadano tiene que ver con la posibilidad de que crea se crea un partido político local yo creo que para eso falta tiempo pero yo creo que ese día lo sugirió alguna vez hace poco pero falta que quieren los de Movimiento Ciudadano que se agarraron chamba tú crees que Pablo Lemus va a querer quedarse ahorita en el desamparo exactamente bueno pero vamos a la neta no los resultados de la semana el premio la neta no a lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Enrique Alfaro por su lamentable intolerancia a la crítica y su regaño al periódico El Informador ¡Enhorabuena! bien merecido sí ganando elecciones el gobernador esa sí la gana yo se retire esa sí la gana sí que siga ahí los postulados para esta semana David yo voy a postular al escuadrón verde y quien mande ahí ¿no? por esto que vimos de el cobro inmediato de la multa depende de Semadet ¿no? depende de Semadet depende de Semadet es una cosa mixta ahí entre Semadet bueno la funcionaria que se hace como tonta y que quiere medio tapar es la de Semadet y la que recibe el dinero es la otra es una cosa como mixta sí como que entre las dos ahí yo sí voy a proponer Alito por Gandaya sí yo me sumaría a Alito yo también voy con Alito en esta ocasión Alito contra las funcionarias verdes exacto así es y con esto llegamos al final muchas gracias por acompañarnos Diego, Jaime, David buenas noches buenas noches hasta liberar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!